Pues es un gusto en este momento empezar esta entrevista, vamos a hablar con Teodora Ana Mijay, estamos el doctor Lauro Zavala y yo, Diego Lizarazo, para conversar con Teodora acerca de su película. Bueno, vamos a platicar con ella, Lauro adelante. ¿Qué tal? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas de carácter formal acerca del lenguaje cinematográfico, pienso que el estilo de la película en imagen, sonido, imagen, puesta en escena y narración es muy particular, entonces empezando con la imagen, lo que ya he comentado, la película está filmada con luz natural, desde la primera escena incluso hay un deliberado fuera de foco y el empleo de la cámara en mano y en las secuencias de noche pues la iluminación es mínima, entonces al tener esto que yo podría llamar tal vez un minimalismo en la imagen, mi pregunta es por qué se decidió filmar en color y no en blanco y negro. Sí, hay varios aspectos de la pregunta que quiero abordar, antes que todo la pregunta del por qué no blanco y negro, para mí era muy importante que la película tenga la frescura, la inmediatez de un documental, de dar la impresión que estás realmente viviendo con el personaje y para mí el blanco y negro te aleja, o sea, te hace más consciente del estilo y te aleja del personaje y te hace consciente de esa magia del cine, pero es lo que no quería para esta película. Cuando habla de la luz natural, es cierto que la utilizamos mucho, sobre todo porque no teníamos por presupuesto, por falta de tiempo, porque teníamos una agenda, un programa muy apretado, entonces la luz natural obviamente nos ayudó muchísimo, pero también se completó y es justamente muy difícil a veces agregar luz y mantener este look muy naturalista. Entonces para eso doy todo el crédito al fotógrafo que es uno de los mejores que tiene Rumania, que es Marius Banduro, y ayúdenme, seguramente me olvidé alguna pregunta. No, bueno, en la imagen todavía, por ejemplo… Ah, el fuera de foco. Sí, eso quería mencionar también que en la primera escena, en realidad, ese fuera de foco sucedió, sucedía cada vez, era muy, muy difícil, pero me di cuenta que agregaba al significado, porque es la niña que dice, bueno, la niña que se va a desaparecer, que dice, mírame, no parpadees, mírame, y en ese momento, bueno, en ese momento sale de foco y regresa, y reaparece, y entonces ese juego de la desaparición de la niña fue un agrego al significado y fue una coincidencia, digamos, que amé mucho y que utilicé al final en el montaje. Muchas gracias. Bueno, pasando al sonido, en toda la película el sonido es directo y nunca hay acompañamiento musical, solo hay una canción en los créditos finales, y quiero referir, por ejemplo, al momento en el que el capitán de la Guardia Civil cuenta la historia del brócoli, solo escuchamos su voz que es más jovial, me parece ella un poco desenfadada, que la de otros personajes más siniestros, ¿qué importancia tiene la voz del personaje en un momento de humor en medio de la tragedia? Sí, bueno, el personaje es del ejército, no hay guardia civil, de hecho, la película se sitúa y nuestra investigación se situó en el 2014-2015, entonces, y el personaje de Lamarque, del teniente Lamarque, es un personaje para mí muy interesante porque tiene muchos lados, tiene el lado muy oscuro y es el lado jovial, ¿se dice? que es importantísimo meterle esa gotita de humor, de ironía para hacerlo digerible, o sea, para hacerlo soportable, porque sí es un relato muy trágico y muy pesado, entonces necesitas un poquito de aire y para que el mensaje llegue aún con más poder, según yo. Bueno, y ahora en el montaje, creo que en la historia del cine el automóvil ha sido un símbolo de empoderamiento de un personaje que tiene independencia, se desplaza donde quiere, pero aquí no sólo se quema el auto de cielo casi al principio, en medio de la noche, sin que nadie la ayude ni la proteja, sino que vemos muchas veces un largo plano secuencia mientras ella está conduciendo el auto, de ella u otro, está impávida y sólo se muestra su infinita frustración, ¿cuál sería su estética personal para el empleo del plano secuencia en la película? Pues para mí el plano secuencia es una herramienta que en este caso me ayudó muchísimo justamente para dar el sentimiento de inmediatez y de crudez que tiene el documental, yo hice un documental de autor antes de la película de la civil y prácticamente en documental observacional lo que tienes que hacer es no perder de vista a tu personaje, o sea, porque tienes que captar la emoción, no sabes exactamente lo que va a pasar, cómo va a reaccionar o qué diálogo va a haber y tienes que estar ahí siempre, pegado a tu personaje y prácticamente es lo que, es esa misma técnica y esa misma inmediatez que yo quería en la civil, que estuvimos ahí con cielo, viéndola respirar, viéndola sudar, viéndola vivir, pues esta angustia, entonces por eso los planos secuencias nos permiten estar con ella sin sentir ese filtro, porque a cada corte también cortas la tensión, también cortas, o sea, hay una intervención que quería evitar a veces, entonces por eso hay muchísimos planos secuencias de la película. Gracias. Bueno, en la puesta en escena me refiero a un momento particular, muy importante, es cuando cielo regresa del entierro y se corta el pelo, aunque ella no acepta las pruebas del ADN, cortarse el pelo aquí sería como una forma de iniciar el duelo. Ella se corta el pelo después de, no en ese momento del entierro, se corta el pelo después de haber golpeado a Don Quique y es el momento donde ella prácticamente cruza sus límites morales, hace lo que nunca había pensado poder hacer, ser capaz de hacer, y entonces ese corte del pelo es no solo, pues evidentemente un tipo de transformación, pero también un castigo, porque lo hace con mucha rabia, lo hace con mucha emoción, de hecho fue una de las escenas que para Arcelia, las recuerda como una de las más poderosas, fue su propio pelo, por cierto, entonces, o sea, sabíamos que de punto de vista técnico tenía que ser con la buena emoción, porque no íbamos a poder repetirla tan fácilmente, entonces, pero es el significado de ese corte. Y por último, la estructura narrativa, pues siempre llama la atención el final, esta última toma, cuando yo la vi, decidí verla antes de leer cualquier cosa sobre la película, entonces mi respuesta inmediata fue pensar, por la mirada de ella, que Laura regresa, pero al leer que la película está basada en un hecho real, en el hecho real, pues cielo muere. Entonces, pero ¿cuál es el sentido de terminar la película exactamente en ese momento? La gran pregunta que muchos tienen sobre el final y por qué haber elegido cortar en ese momento, en realidad hay varias posibilidades, hemos elegido, he elegido un final abierto, porque me parecía el final más elegante para esa historia, más humano, más justo. No quería darnos la certeza, pero dejar al espectador poder decidir por sí mismo, por su propio sentimiento y cómo ha vivido la historia y sus propias experiencias, decidir si este final abierto era uno positivo o uno muy pesimista. Y la verdad que los dos son plausibles, e incluso hay más de dos interpretaciones posibles. Y es lo lindo, lo maravilloso de ese final, en mi opinión, porque pues la historia te permite estos, o sea, ese mundo que hemos creado durante dos horas te permiten varios finales que son plausibles en este contexto. Quiero mencionar que usted dijo que era basado en un caso real, en realidad, y es un matiz importante para mí, es inspirado, pero no es basado. Nosotros tomamos la libertad de escribir ficción e inspirándonos en el caso de una mamá en particular, de la señora Miriam Rodríguez, pero también de otros testimonios que pues entraron en esta narrativa de la civil. Y durante la investigación escuchamos de casos de familias que habían enterrado a alguien que no era su familiar. Entonces, por supuesto que no es la regla, es la gran excepción, pero es algo que puede, o sea, que existe, que puede suceder. Y entonces, dejarlo abierto nos dejó todas estas posibilidades. Muchas gracias. Gracias. Respecto a tus decisiones en términos creativos, a mí me parece muy interesante que en la civil, originalmente lo hayas pensado como un documental sobre las condiciones en las que niños, niñas, adolescentes, adolescentes viven la violencia en México, y haya girado hacia la historia de esta mujer, que como muy bien dices, está inspirada en Miriam Rodríguez, pero que reúne, acopia una multiplicidad de experiencias. Entonces hay un doble giro aquí, que me parece interesante, una doble transición, de la que hablabas un poco en la masterclass que acabas de dar, por una parte, el punto de vista centrado en niñas y niños, en hijos e hijas, al punto de vista centrado en la madre, en el padre pudo haber sido también, en otras circunstancias, y por otra parte, el giro de lo documental a la ficción, sin que sea nunca una ficción del todo, y sin que probablemente nunca un documental pueda hacerlo del todo. Entonces me gustaría un poco saber en qué circunstancias, en qué condiciones, y especialmente en qué posicionamiento creativo es que tú realizas ese giro, y si ese giro además significa también un cuestionamiento de los linderos tradicionales entre documental y ficción. Sí, lo interesante aquí es que yo personalmente no creo en etiquetas, y creo en historias, en narrativa, y creo que cada historia encuentra su género, su manera por excelencia, o sea, la manera más adecuada para ser contado. Yo tenía la plataforma del documental, porque había hecho un documental que se llama Waiting for August, sobre mi país natal, sobre Rumania, una familia de siete niños que tenían que sobrevivir, vivir solos, sin padres, no hay padre en la historia de hecho y en sus vidas, y la mamá vive en Italia y manda dinero, entonces son los niños y la hija mayor que tiene que atender y criar a sus hermanos y hermanas. Y entonces, en este contexto tan difícil socioeconómico, fue mi enfoque durante años en esta película, y conociendo a México y estando visitando a México, pues obviamente me puse la pregunta, cómo es ser adolescente, ser niño en este ambiente, y cómo es ser padres en un ambiente difícil, donde pues a veces sales en la mañana y no regresas a casa. Y entonces eso fue mi punto de partenza, y como tenía la plataforma del documental, dije bueno, voy a enfocar en hacer investigación, entender, hablar con familias, entender el tema completamente, y encontrar a la familia o al niño o la niña que me pueda ayudar, apoyar a contar esta historia. Pero la vida quiso de otra manera, me estaba apoyando un querido amigo novelista mexicano, Reynosense, Abacuca Antonio de Rosario, que al inicio, durante el documental, me apoyó muchísimo en la logística, y en encontrar la manera de hacer la investigación, pero entonces encontramos a una mamá en vez de un niño, una mamá que me impactó muchísimo, que fue la señora Miriam Rodríguez, que nos compartió su historia, y una de las cosas más impactantes para mí fue cuando me dijo, abro los ojos, ¿qué siento? Ganas de matar o ganas de morirme. Y eso es una, o sea, era una señora, una mamá, una mamá de casa, o sea, su físico no tenía, había un desfase tan grande entre su físico de mamá, de mujer de 50 años, y la violencia de sus palabras. Entonces, quise saber lo que había pasado, para que ella llegara a este tipo de conclusión. Entonces, en este instante prácticamente hice el switch y decidí, no, el punto de vista de mi película tiene que ser el de una mamá que vivió algo similar, y fue la transición del punto de vista en aquel momento. Empecé a filmar a la señora, y después de dos semanas me di cuenta que, pues, no era posible, no podía yo captar la esencia del problema. Había, pues, obviamente, la zona era muy difícil, peligrosa, y sentía, éramos tan visibles, porque había guardaespaldas y un equipo, éramos tan visibles que sentía que no podía captar los momentos verdaderos que me interesaban. Entonces, en aquel momento me di cuenta, no, la ficción va a darme mayor libertad creativa para realmente tratar el tema de manera libre y decir lo que quería decir sobre el tema. Y en aquel momento, la colaboración con Abacuca Antonio de Rosario, que es novelista, que es narrador, se volvió más creativa, digamos, y aceptó el reto de coescribir ese guión conmigo y empezamos a trabajar toda la información que había escuchado y recopilado. Oye, justo en ese sentido me parece que hay un elemento muy interesante en tu obra y en el estilo con el que tú trabajas, y es que te basas en investigación. Digamos que hay una suerte de relación entre la investigación y la producción, donde la producción está alimentada, la realización está alimentada por la investigación, y de alguna manera también la propia realización, así experimenté la película, es una forma de revelar o de develar un mundo, es una forma de investigación también. Y lo que creo es que subyace a esto, y es un poco la pregunta que quiero hacerte, una concepción de la dirección como un vínculo humano. Sí, en esta película y en la mayoría de, bueno, los proyectos que me llaman mucho la atención y que siempre elijo, son, tienen temáticas difíciles, con relevancia social y necesitas un poquito la distancia de un, casi de un cirujano, no es que no te importe, pero necesitas, pues, disecar, mostrar, revelar, para entender y para dar a entender y realmente crear, espero yo, la empatía necesaria para que no nos quedemos ni en la negación, ni en la indiferencia. Fue mi propuesta con este proyecto y con la manera de realizarlo que elegí. Cielo no experimenta en el filme prácticamente ningún momento de ternura. El único momento de ternura es la parte inicial en el que tiene esta conversación tan hermosa con su hija y donde se determinan algunas cosas, digamos, es como una especie de predestinación en algunos sentidos, este diálogo me parece a mí. Y tú has planteado que la civil no, eso dijiste en la Masterclass, no es una película que tú quieres que se lea como una película de mujeres, o como una película del drama de las mujeres, sino que da cuenta de una realidad muy compleja que tiene muchas dimensiones. Es existencial. Que es una película existencial, planteas tú. Me gusta el concepto de existencial en el sentido de que se refiere a la manera en que los individuos singularmente experimentamos procesos de dislocamiento como estos que tú estás planteándote. Pero este asunto de la ausencia de ternura, de la crueldad, de la agresividad que está tan presente en todo el filme y particularmente porque es un filme donde las mujeres, aunque no sea un filme centrado en esa problemática, son muy definitorias en la obra. Obvio, o sea, es uno de los temas, no lo niego absolutamente, pero no hay que verlo solo como tal, porque sería ver solo un nivel de la narración y no el conjunto. Claro, claro. Bien. Pero los momentos de ternura y de hecho hay dos, el momento inicial con la hija y hay un momento donde la pareja, la expareja, se reencuentra en un abrazo, en un momento muy trágico. Claro, claro. Ahí se reencuentran y se nota un momento de humanidad entre estas dos personas que se han hecho la culpa, que han sido en tensión durante la mayor parte de la película. Y yo sé que algunos espectadores quizá lo van a vivir como irreal, esa tensión constante y la falta de ternura y de descanso, pero de lo que yo vi hablando con personas que habían vivido ese tipo de drama, es que en realidad no te puedes permitir descanso. El dolor es tan grande que uno ni siquiera invita y ni siquiera puede permitir momentos de ternura porque el dolor es demasiado grande. Entonces, lo que uno hace normalmente es aislarse, es estar con su mismo dolor y querer, o sea, buscar obviamente de salir de ello, pero es muy difícil en ese momento socializar o es algo quizá paradojal, pero es humano también el no permitir, no abrirse a momentos de ternura porque uno sufre. en momentos de crisis, cuando salimos de la crisis, ahí interviene, o cuando antes de entrar en la crisis, hay más espacio para ternura y descanso, pero cuando estamos en el centro de la tormenta, pura angustia. Claro, hay dos dimensiones aquí que pueden conectarse con esto que me parecen significativas en el filme. Esto que tú señalas, efectivamente, el encuentro entre Gustavo y Cielo es un encuentro de ternura que muestra como esas dimensiones diversas de la relación, porque la relación en el resto del filme pareciera que son totalmente divergentes, es decir que Cielo es completamente distinto a Gustavo. Gustavo es completamente egoísta, es bastante egoísta, es muy ensimismado, etcétera, cobarde, mientras que ella se va volviendo cada vez más valiente. Ella tiene un principio de alteridad fundamental, la búsqueda de su hija lo demuestra claramente, pero aquí en este punto se desdoblan en otra dimensión, entonces son personajes que tienen esa complejidad. ¿Ves la vulnerabilidad de los dos? Claro. O especialmente de Gustavo, en ese momento se quebra. Exacto, exacto. Ahora, de otro lado, pienso no solo en la ternura que sea capaz de ejercer Cielo, porque como tú bien dices, en ese momento ella no está en condiciones de expresar o de proyectar ternura, pero ella vive en un ambiente de una muy alta desolación, digamos, el tema de la desolación me parece que es un tema brutal en el filme, es decir, porque no hay amigas, no hay familiares. Tú contabas un poco que tomaste la decisión en la realización de no dar cuenta de otros hijos, como hubiese sido el caso de Miriam Rodríguez, sino que en realidad aquí el tema es ella está sola, es fundamentalmente sola, y no solamente sola porque las instituciones no sirven para nada estar en contra de ella, son tan violentas como los propios criminales, etcétera, sino también porque no tiene tejidos de alianza, es decir, no hay una amiga, no hay una hermana, no hay una prima. ¿Qué estás diciendo con esto sobre nuestra sociedad? Mira, cuando, quizás es una manera de ver la vida muy pesimista, muy existencial, muy, pues sí, muy pesada, pero cuando, cuando una sociedad tiene que vivir con miedo y negociar con violencia, pasa algo muy extraño, el miedo hace cosas muy feas con la gente y el ejemplo es la escena donde le queman el coche, ella sale en la calle y no hay nadie que sale a apoyarla, pero desafortunadamente así es porque la gente no quiere correr el riesgo de ayudarte porque no quiere que le toquen, que estén manchados de la mala suerte de la tragedia y es algo que uno puede entender, es muy humano también, es sobrevivir, es querer, pero cada personaje en la película tiene una propia agenda y si has notado todos lo hacen por la propia familia, Cielo lo hace para su hija, para reencontrar a su hija, Don Quique lo hace por su hijo que necesita dinero, que tiene problemas con prestamistas, el mismo Puma tiene un hijo chiquito, entonces todos lo hacen pero las agendas son diferentes y la agenda del vecino puede ser contraria a mi agenda entonces y ahí pasa que hay traiciones graves y describe un poquito el tejido social que se descompone completamente y eso es por ese ambiente de violencia omnipresente con el cual uno como ciudadano tiene que negociar porque está en las calles y quizás esto está en relación con un mundo social donde propiamente no hay instituciones es decir donde la institución es una ficción porque digamos frente a este caos social el principio político es que las instituciones permiten organizar un poco ese caos poner ciertos límites definir reglas pero aquí todo está corrupto todo es perverso en fin es un que además creo que es un un retrato de lo que es México efectivamente en ese sentido no es una ficción en realidad hay una base de investigación que quienes vivimos en México sabemos que es así pero hay una cosa que te quiero preguntar en particular cielo es una heroína trágica vive la experiencia que muchas personas en México han vivido de que de repente justo esos múltiples mundos como esas burbujas de mundo que conviven en el espacio social hay un punto donde se interpenetran y entonces de repente el campo de la violencia atraviesa la vida cotidiana de una persona ordinaria como le ocurre a ella la marca completamente la violenta la desintegra y entonces ella empieza progresivamente a abrir los ojos e ir descubriendo como el fondo macabro que subyace a esta organización social aparentemente normalizada y es en ese proceso de descubrimiento de ese mundo macabro que ella se va subjetivando políticamente eso me parece muy interesante es decir la transformación de la heroína es el proceso de subjetivación política de ella misma pero hay un punto en el que justamente el punto en el que capturan a Don Quique y que la marca le da la macana a Cielo y ella lo golpea e implícitamente se hace casi que cómplice en algún sentido del asesinato de Don Quique entonces esto muestra una cosa muy compleja y muy difícil el combate hacia la agresividad de un mundo de violencia puede tomar el camino de que en algún punto participes de ese propio mundo de violencia como una especie de cinta de Moebius sí pues es la es la gran paradoja que la misma violencia que hace de uno víctima lo 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 atrae y lo hace parte de ese círculo vicioso de la violencia y uno se transforma evoluciona de víctima pues casi perpetrador es el gran peligro que de de convivir con la violencia y de negociar con la violencia y cuando cuando la violencia se vuelve tan personal tan o sea sobre los hijos creo que la mayoría entre nosotros o sea si pasa algo al hijo uno es capaz de matar y y no hay nadie que lo puede mostrar del dedo porque es 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 lo es lo humano salvar a la cría ¿no? es sobrevivencia y entonces es una es un asunto muy complejo muy muy complejo o sea un niño que pierde al papá a la mamá de manera violenta va a crecer con un sentimiento de rencor y de de ganas de matar a la persona que le hizo mal ¿no? ¿cómo sale uno de eso? es una lamentablemente no tengo respuestas y la 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 película de la civil no 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 presenta respuestas sino que tiene muchas preguntas muestra muchas preguntas muy complejas muy complicadas pero que que según yo merecen ser debatidas y y para que haya un pues un cambio positivo y un cada es un camino sí yo soy narradora como como dije en la masterclass yo no soy activista no soy militante conozco mi lugar en el mundo yo hablo o sea quiero conmover al al espectador pero hasta hasta ahí yo es lo que puedo hacer es conmover y cada cada uno de los espectadores tiene tiene la posibilidad de de ser conmovido y de hacer algo algo con ello y puede ser o sea cada uno de nosotros podemos hacer el pequeño cambio a veces pequeño a veces más grande algunos de nosotros sí pueden hacer cosas mayores que al final cambiando las mentalidades y cambiando juntos podemos o sea no quiero sonar naif pero se puede lograr algo de mejora creo sí sobre este punto yo quisiera solo recordar una película que se hizo después de que terminó el apartheid en Sudáfrica en my country donde hubo estas jornadas por la verdad y la reconciliación y bueno yo utilizo en clase de ética una secuencia donde los perpetradores que estaban siguiendo órdenes mataron frente a la familia al papá y la madre y los hijos y en la declaración dice no me atreví a matar al niño que tiene como cinco años y entonces cruza la sala y dice yo estoy dispuesto a hacerme cargo de la educación y de todo lo que tiene que ver con el niño y se enfrenta se inclina al niño y entonces el niño se levanta y uno espera que haga algo violento y lo muy sorprendente es que el niño lo abraza es una escena muy 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 conmovedora muy fuerte y bueno esto me llama la atención porque es una lectura o sea claro no representa todas las formas de resiliencia en todos los casos pero existe eso para mí la civil es una historia de resiliencia aún cuando uno puede decir tiene un tono muy pesimista pero al final y por eso yo al menos en la ficción yo no quise matar a mi personaje principal porque es esa resiliencia y a pesar de todo a pesar de todos los obstáculos y ella la protagonista acude a varias autoridades la autoridad del esposo la autoridad de la policía de las autoridades digamos públicas la acude a la autoridad máxima que es Dios y nadie la apoya entonces ella tiene que tomar las rindas para pues intentar de salvar a su hija de reencontrar a su hija y eso para mí es resiliencia justo en ese sentido quería hacer mi última pregunta porque efectivamente hay una relación muy estrecha entre el mundo social que abordas el proceso de producción y la propia diégesis o el relato que resulta del trabajo que realizas las tres cosas están como interpenetradas de una u otra forma yo recuerdo la película de Víctor Gaviria el director colombiano que en los 80 hace Rodrigo D en el contexto de la violencia del narcotráfico colombiano donde niñas y niños básicamente niños entre 13 y 16 años eran contratados por los narcos como sicarios para asesinar a sus contrarios o objetivos distintos fue una cosa socialmente atroz él firma la película en la comuna 13 de Medellín y sus actores son los chicos del barrio y bueno el tema es que durante la filmación al final de la filmación cuatro de ellos habían muerto en el propio proceso y esto creo que genera un impacto muy fuerte para la propia realización en el caso de la civil tú experimentas también aunque no es una película sobre Miriam Rodríguez pero vives ese acontecimiento terrible del asesinato de Miriam y sin embargo justo tu final no cuenta el asesinato de Miriam ni tampoco define del todo la muerte de Laura esto me parece que es un posicionamiento muy interesante y lo que te preguntaría es en ese sentido qué es lo que estás pensando imaginando respecto a tu propio compromiso ético teniendo claro que no es una ética kantiana ni aristotélica la que está reclamada aquí por esa complejidad que acabamos de señalar pero también respecto a tu relación con la audiencia es decir tu doble relación o tu triple relación con la historia con el contexto mexicano con el proceso de producción misma es decir ya tú como realizadora y de cara a las audiencias particularmente la audiencia mexicana y particularmente la audiencia de Tamaulipas y de los lugares donde lo filmaste porque creo que lo filmaste en otro lugar no sé si quieras contarnos un poco de eso este les va a gustar mucho creo la noticia de que va va a llegar va a ser publicado un libro de metaficción sobre sobre prácticamente un making of literario de de la película que se llamará también La Civil que está escrita por Abacuca Antonio de Rosario que coescribió el guión y entonces yo para mí era importantísimo justamente por la gran tragedia que pasó con Miriam en ese momento porque habíamos descrito y esa es la es la es la gran ironía que le habíamos compartido un guión donde termina mal y pues es ficción o sea lo habíamos pues no sé no lo habíamos tomado tan en serio como en el momento que pasó me sacudó muchísimo y en aquel momento rechacé ese final para la ficción o sea quería que al menos en la ficción viva y es ahí la esperanza que quieres dar al público tampoco dar la certeza de que Laura ya no está entonces entonces hay hay la posibilidad de que no esté porque hay elementos que te indican que quizá no está hay un resultado de ADN pero ese mismo resultado de ADN puede ser muy cuestionado porque los detalles son raros hay solo una costilla de todo un cuerpo entonces ¿cómo puede ser? y entonces en no dar certeza en este en ese sentido es dar esperanza creo ok ok bueno pues te agradecemos mucho Teodora maravillosa la exposición y los planteamientos que nos has hecho gracias Lauro muchísimas gracias a los dos terminamos la entrevista no sé si quieres decir algo de nota final pues de nota final pues quiero agradecer a pues sobre todo a todo mi equipo mis actores y todos los que han permitido que esta película sea realidad y pues espero que llegue al público mexicano de de la manera correcta que sea visto como fue intencionado con las mejores intenciones así será muchas gracias gracias a ustedes de la manera correcta de la manera correcta Gracias por ver el video.